En Baja California Sur, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios levantó un cerco sanitario de vigilancia para evitar la introducción de camarón proveniente de estados vecinos que han presentado altos índices de mortandad. Hacia nosotros no nos ha llegado contaminado, se refiere que sí hay algunos coliformes que han estado contaminando a Sinaloa entonces estamos con la alerta pendiente nosotros aquí para evitar que entre alguna infección, algún brote epidémico, alguna diarrea Las 560 granjas agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Jalisco están en constante monitoreo por la pérdida de miles de toneladas de camarón hasta el momento se desconocen las causas Productores de Baja California Sur ven con buenos ojos el cerco sanitario para evitar a toda costa que el camarón infectado pueda ocasionar alguna epidemia entre los productos locales La temporada de pesca de camarón en Baja California Sur inicia el 15 de septiembre Yo creo que es lo correcto debido a los problemas que han tenido los estados vecinos de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco con el cultivo del camarón yo creo que es importante que se protejan los acuacultores subcalifornianos y no van a empezar a tener problemas de este tipo Investigadores trabajan diariamente en el estudio biológico de larvas de camarón para poder descifrar cuál es la causa que ha provocado la mortandad de toneladas de camarón en los estados de la zona del noroeste Estamos monitoreando que las aguas estén limpias y en ese sentido cuando llega un producto del exterior pues estamos a través de con la pesca y también por nuestro área monitorizando que el producto no llegue contaminado En los estados afectados existe la incertidumbre por la actividad la cual está en serio peligro de desaparecer para ver si las autoridades sanitarias no controlan la bacteria que ha arrasado con poco más de 50 mil hectáreas de cultivo acuícola y la pérdida de 35 mil empleos indirectos Para Noticias Cabovisión, Mahatma Fong